Vamos a lo siguiente, obreros de diversas municipalidades en Chiclayo realizaron una paralización de sus funciones a fin de exigir mejoras en sus condiciones laborales. Con el fin de hacer respetar los pactos colectivos, obreros de diversas municipalidades de la ciudad de Chiclayo paralizaron sus labores en la región. ¿Cuál es el motivo de su protesta hoy día? Nosotros ahorita hemos venido en pie de lucha a nivel nacional convocado por la FENAON. Estamos reclamando nuestros derechos. Nosotros estamos pidiendo que se derogue el artículo 18 del decreto de urgencia 006-2024-PSM, que es el que le está dando las facultades al Ministerio de Economía para que interrumpan lo que son las negociaciones colectivas y lo que nosotros podemos lograr como sindicato. La medida de lucha permite también demandar al Ministerio de Economía y Finanzas mejoras salariales y laborales en beneficio de la masa trabajadora. Así es, eso es a nivel nacional, no solamente aquí en los gobiernos locales, sino a nivel nacional. Así es. También estamos pidiendo la derogatoria de la ley del servicio civil, la 357, decreto ley 1023. Ese también lo estamos pidiendo, ¿no? Que también es un decreto que también nos perjudica a nosotros como trabajadores. Lamentaron que hasta el momento el gobierno central no priorice el pliego de reclamos del sector con el propósito de generar mejoras sustanciales para la canasta familiar.